Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la EPS Medimás sigue jugando con la salud de los araucanos. Madre desesperada busca que la EPS le autorice algunos medicamentos e insumos para su hijo. La EPS Medimás en el departamento de Arauca sigue jugando con la salud de los araucanos. Doña Marta Parra dice que esta EPS no le ha querido autorizar algunos medicamentos e insumos. Bueno, la situación de mi hijo es que yo tengo un hijo de 29 años, en total postración, tiene una traqueostomía, tiene una gastrostomía, requiere de nutrición balanceada y rica en fibra, que es el ensure, desde hace 3 meses no se lo dan. Pero lo más urgente que es la nutrición es el tubo de la traqueostomía y el tubo de la gastro, que está averiado desde hace 6 meses. Desde cuando estuvo hospitalizado se han pasado las órdenes médicas, se han pasado ya varias veces, tiene tutela, tiene desacato, tiene sanción y esta es la hora que no le han cumplido. Estoy aquí desde la... Hoy se le averió más el tubo de la traqueostomía que a donde él llegue a toser fuerte y se abra, queda totalmente decanulado. Según la madre del joven, la EPS de Medimás solo le informa que están esperando la autorización a nivel nacional para entregarle los insumos y los medicamentos. Que están llamando a Bogotá a la nacional, que están llamando a la jefe, que la jefe está haciendo los trámites, que están enviando mensajes y todas las veces la misma respuesta. Para esta mujer araucana, la EPS Medimás ha sido negligente en prestarle los servicios de salud a su hijo. He tenido que recurrir a las tutelas, a los desacatos y todo, y a estar aquí, imagínense, en esta situación, todo el tiempo rogando para verte que cumplan con las ayudas terapéuticas que le tienen que dar a mi hijo. De eso depende la vida y depende la salud de él, y ellos están jugando con la vida y con la salud de mi hijo. Según la madre del joven, la EPS Medimás lleva varios meses que no le cumple con los medicamentos.